Música Para hoy día tenemos programados 160 coterráneos que van a ser dados de alta de los diferentes hoteles por haber cumplido los 14 días de cuarentena. Cabe recordar que ellos han sido trasladados dentro del marco de la ayuda humanitaria de diferentes puntos del país. Han estado en diferentes hoteles en la ciudad de Abancay, han cumplido su cuarentena por 14 días en el que se les ha dado la asistencia alimentaria, la asistencia sanitaria correspondiente y ahora como pueden ver pues se está haciendo ya la evacuación, la alta de estas personas. Se está siguiendo el protocolo estricto, se les está tomando nuevamente la temperatura, el registro, se les está entregando una constancia de haber cumplido la cuarentena de los 14 días para que ellos puedan también ingresar a sus comunidades o a sus distritos porque también es de conocimiento a nivel comunitario, las personas, las comunidades están bien organizadas, no están dejando fácilmente ingresar, pero con esta constancia que les estamos entregando se tiene toda la seguridad sanitaria para que ellos se puedan reinsertar en sus comunidades libres de poder contagiar a sus congéneres y a sus compañeros o coterráneos de las comunidades. Y como ven, la gente está saliendo muy contenta, ha terminado su cuarentena y creo que no tenemos novedades. Por lo pronto, la mayor cantidad de personas se va a dirigir a su domicilio que está muy cerca y con las personas que son de provincia, pues ya estamos coordinando con sus alcaldes que los van a venir a recorrer. Como ustedes pueden ver, las personas que han salido de este hospedaje en su mayoría son mujeres y niños. Era el primer grupo vulnerable, mujeres y niños. Estamos agradecidos por el gobierno de acá de la región y también, la verdad, de mi parte, muy agradecidos. Estamos sanos, bien, no hemos presentado ninguna síntoma, nada. Y eso es por el bien de nosotros, con la cuarentena, por el bien de nuestra familia también. Porque yo en mi casa llego donde mi mamá, donde mis hermanos y eso es lo más importante, llegar y salgo. Mucha alegría para estar con nuestra familia y gracias por estar aquí, ¿no? Estamos agradecidos por mi gobierno y ahora, gracias. Gracias por todo, ¿no?